Gracias a la tecnología digital podemos superar uno de los mayores escollos de la fotografía macro, la profundidad de campo. Para ello, realizamos una serie de fotografías separadas entre sí una distancia que permita que la profundidad de campo de cada una se superponga con la siguiente. Si trabajamos con ampliaciones superiores a 1.1, será casi imprescindible contar con una plataforma que desplace el sujeto o la cámara con una alta precisión. Esto lo conseguimos con un micrómetro que puede ser digital o analógico como éste. Su precisión es de apenas una centésima de milímetro y un recorrido de medio milímetro por cada vuelta. Para facilitar la colocación del plano focal de la primera toma también suelo emplear un carril de enfoque de menor precisión, 25 milímetros por vuelta. El resto de las tomas las realizo con la ayuda del carril micrométrico. Es muy importante que el desplazamiento de la cámara sea totalmente perpendicular al sensor o iremos desplazando la imagen a medida que avanzamos. Una vez determinada la composición más adecuada, necesitamos saber cuánto desplazar cada toma. Para ello, sólo necesitamos conocer la cobertura en el lado mayor de nuestro visor y una hoja de cálculo que ejecute las fórmulas necesarias como la que os facilito. Si el recorrido no es demasiado largo, podemos optar por seleccionar el diafragma que ofrezca la mayor nitidez posible, que con esta óptica ronda 4,5 o 5,6. Si optamos por un diafragma más cerrado, necesitaremos menos tomas, pero la calidad será menor y debemos tener siempre presentes los límites de difracción para la radio concreta con la que estemos trabajando. Activamos el levantamiento de espejo si disponemos de esta opción y realizamos la primera toma. Iremos girando el tornillo a las posiciones que nos indica la hoja de cálculo hasta llegar al plano más alejado que nos interese mantener nítido, obteniendo una toma en cada parada. El siguiente proceso se realiza en el programa de edición que hayamos elegido. Para este ejemplo, vamos a emplear Photoshop. Si estamos disparando en RAW, revelaremos a nuestro gusto una toma y copiaremos los parámetros al resto de las imágenes que guardaremos en formato TIFF en una carpeta al tamaño final que nos interese procesar la imagen. Bajo el menú Archivo, Secuencias de comando, elegimos Cargar archivos en pila. Exploramos la carpeta donde guardaremos las fotos y marcamos la casilla de alinear automáticamente las imágenes. En la ventana de capas, seleccionamos la primera y con la tecla mayúsculas presionada vamos a la última para seleccionarlas todas. El menú de edición dispone de la función de fusionar capas automáticamente. Seleccionamos Apilar imágenes y activamos la casilla de tonos y colores homogéneos. Tras un periodo de tiempo que dependerá del tamaño de nuestras imágenes, su complejidad y la potencia de nuestro equipo, Photoshop creará las máscaras de capa adecuadas para conseguir que cada una contribuya a formar una imagen totalmente nítida entre los planos que nos interese. Si detectamos algún error, podremos editar directamente la máscara de capa ocultando el contenido pintando con un pincel de color negro o mostrándolo si elegimos el color blanco. Una vez completada la edición, solo resta coplar todas las capas para reducir su tamaño y guardar el resultado final. Gracias. 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 Gracias.